Grupo de Oro Presenta José Ascensión Orihuela Bárcenas, candidato a la gubernatura del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, inició su recorrido por la región con una convivencia con 300 mujeres y familias, a quienes reconoció como ejes fundamentales para el desarrollo de Michoacán. Acompañado por el candidato del Distrito 4, Alfredo Nayorosco, Chón Orihuela se pronunció por hacer valer programas de salud y vivienda que beneficien directamente a las mujeres y adultos mayores. Pero eso no es todo. A nosotros nos interesa que las mujeres tengan los mismos derechos en el empleo. En el salario, que se acabe la violencia intrafamiliar o la violencia que se genera de hombres hacia mujeres. Nos interesa mucho fortalecer los programas de vivienda. ¿Por qué nos interesa fortalecer los programas de vivienda? Porque en México, nosotros, nuestra sociedad, la estructuramos a partir de las familias. Y en las familias, el eje de la familia siempre es la mujer. La mujer es la que tiene a los niños, pero la que los educa, la que los forma, la que los atiende. Y en muchos hogares, la mujer también los mantiene. Por eso, nos interesa mucho fortalecer los derechos de la mujer en el empleo y en el salario. Por eso, nos interesa mucho mejorar las viviendas, mejorar los servicios urbanos. No perdió oportunidad para puntualizar que es una tristeza el desvío que los PRDistas hicieron de recursos en programas de salud, programas destinados a la gente de más bajos recursos, y todo eso lo vamos a componer, aseguró. Y miren, lo más triste de lo que hicieron los PRDistas es desviar el dinero que va a la salud. El dinero que atiende el Seguro Popular y que atiende básicamente a los grupos más desprotegidos. A la tercera edad, a nuestros viejos, los vamos a cuidar, les vamos a dar mejores condiciones de salud y no vamos a permitir que se desvíe ni un peso de lo que viene destinado a mejorar la vivienda y la salud, que son temas fundamentales para la estructura familiar, porque la salud es fundamental para los niños. Y luego es fundamental para cuando ya estamos más viejos. Ya hicimos leyes que garantizan igual trato en salario y prestaciones a las mujeres y hombres, pero ahora los tenemos que hacer efectivos apoyando a quien es el eje de las familias michoacanas, las mujeres. Con imágenes de José Hernández, Agencia Cuadratín.